¡Que se vengan las primeritas! ¡Que se vengan las primeras, el río Guadalquí, con mi linda chapaquita, la vida entera Quiroquí, con mi linda chapaquita, la vida entera Quiroquí. ¡Que se vengan las primeras, el río Guadalquí, con mi linda chapaquita, la vida entera Quiroquí, con mi linda chapaquita, la vida entera Quiroquí. ¡Que se vengan las primeras, el río Guadalquí! ¡Que se vengan las primeras, el río Guadalquí, con mi linda chapaquita, la vida entera Quiroquí. ¡Que se vengan las primeras, el río Guadalquí, con mi linda chapaquita, la vida entera Quiroquí. ¡Viva! 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 Gracias.